Bienvenidos a un nuevo video de HANA Instruments. Hoy conoceremos la importancia de la medición y control del oxígeno disuelto en un cultivo de tilapia. Estamos ubicados en Novovila. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Hoy estamos aquí en Piscicula piscari, Sass, en Novovila. En estos momentos estamos en las geomembranas, la parte de levante, donde podemos encontrar desde larvas, desde un gramo, y aquí las llevamos hasta 30 gramos. En estos momentos utilizamos el oxímetro para en las noches o en los momentos que necesitemos saber qué tanto oxigenación tiene el agua, temperatura. Más que todo en las noches, donde más se baja el oxígeno, tanto se toman cuatro veces en la noche para así mismo saber qué tanto le tenemos que subir al oxígeno a los motores. Es importante porque depende de los peces. Los peces necesitan mucho de oxígeno en el agua para su crecimiento, ya que en esto es un método donde se tienen los peces en hacinamiento, que es harto peces en poco espacio. Entonces necesitamos de mucho oxígeno para que ellos puedan crecer, que es lo que necesitamos en estos momentos aquí en la parte de levante. Rangos óptimos, mínimo tres, de ahí en adelante. Aquí por lo menos en las noches, mínimo que baja hasta cuatro. Cuatro, mínimo tres. Máximo diez, han estado geomembranas de diez de oxígeno. El reto es que no se nos muera tanto. Baja mortalidad, tener baja mortalidad, calidad del agua, oxígeno tenerlo frecuente, 24 horas. Por eso es bueno tener medidor de oxígeno, que esté por encima de tres, lo mínimo. Esta es la etapa de levante, ya está la talla más grande. Tenemos talla de reversión recién nacida. Tenemos la segunda talla, tenemos tres tallas en este momento. Esta es la talla donde ya está próxima a ser trasladada a canales, que es máximo los 30 gramos. El producto final, que nosotros aquí tratamos de llevarlo hasta 580 para así mismo llevarlo a exportación. Si quieres conocer todas las opciones de equipos para control de oxígeno disuelto, ingresa ya a nuestra página web. Tenemos un equipo especial para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!